El Comando de Sanidad Militar a través del Hospital Militar Central pondrá en ejecución la segunda jornada de cirugías de labio leporino y paladar hendido, la cual será financiada por la Fundación de los Estados Unidos, Mending Faces. Como Mending Faces estamos muy agradecidos con el Hospital Militar por todo el apoyo que nos dan para llevar a cabo esta jornada de cirugías de labio y paladar hendido hacia aquella población que no puede costarse una cirugía como esta, que al fin y al cabo es una cirugía plástica. Las cirugías son totalmente gratuitas, Mending Faces cubre hospitalización, medicamentos, incluso transporte, si hubo un gasto extra por parte de los pacientes, Mending Faces lo cubre, alimentación tanto para el paciente como para el acompañante. El proceso de selección de beneficiarios dará inicio este próximo 28 y 29 de agosto en las instalaciones del Colegio Adventista de San Salvador. Entidades médicas del Hospital Militar han señalado que a los pacientes únicamente se les permitirá un acompañante en todo el proceso. El Ministerio de la Defensa Nacional a través del Comando de Sanidad Militar con el valioso apoyo de la Fundación Mending Faces y la Iglesia Adventista del séptimo día, vamos a desarrollar nuestra segunda campaña de labio y paladar hendido. Esta campaña está orientada a niños con malformaciones, como ya dijimos, se va a desarrollar en las instalaciones del Hospital Militar Central. Los potenciales beneficiarios de la campaña son niños desde los seis meses de edad con un peso mayor a 10 libras, hasta jóvenes de 28 años de edad. La jornada de cirugía no necesariamente va a ser únicamente a los niños, sino que también van a ser niños desde los tres meses, pero pueden ser pacientes adultos hasta la edad de 28. Para que este fin de semana puedan acudir todos estos pacientes que tengan malformaciones de labio y paladar hendido a ser evaluados y ver si pueden ser candidatos o no a recibir una cirugía. El precio de estas cirugías ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares. Cabe destacar que todas las personas que resulten beneficiarias no incurrirán en gastos, ya que todos serán cubiertos por la Fundación Mending Faces. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.